Pedro Pascal y su relación con país, Chile es el hogar. Pedro Pascal se sinceró en una reciente entrevista respecto a la salida de su familia de Chile tras la dictadura de Augusto Pinochet. Junto a la revista Flaunt, el actor repasó los lugares donde ha vivido, la fama y todas sus mudanzas dentro de Estados Unidos. Chile siempre ha sido una gran parte de mi identidad, dentro de la casa en la que crecí. Y porque mis padres tuvieron la suerte de salir, de Chile, cuando lo hicieron. Y también de estar en una lista de exiliados indultados cuando yo tenía 8 años, partió diciendo. Su padre era seguidor del movimiento de izquierda revolucionaria contra el dictador chileno Augusto Pinochet. Sus padres huyeron con la familia a Dinamarca, donde tenían asilo político, y luego a Estados Unidos. Su padre es médico especialista en fertilidad y su madre, de quien eventualmente heredó su apellido. Pascal, era psicóloga. El actor ha llamado a hogar a muchos lugares. Sin embargo, luego de años en Nueva York, actualmente reside en California. El actor agregó, mis hermanos menores terminaron creciendo en Chile porque mi familia se mudó allí cuando yo tenía como 19 años. Lo cual es parte de la razón por la que terminé en Nueva York por tanto tiempo. Pero Chile es el hogar. Texas puede sentirse como en casa porque toda mi infancia transcurrió allí. El condado de Orange se siente como un trauma, risas, en realidad no. De hecho, me lo pasé muy bien en la escuela secundaria. Fue a la escuela secundaria en Los Alamitos y me encantó, añadió. El periodista también le consultó a Pascal si la fama le ha pasado la cuenta. De esa forma. Respondió, creo que, de manera práctica, la fama, realmente no es normal. Esa es la relación conflictiva que como un niño que buscaba atención, cuando obtienen la atención, no se siente natural. Pero es muy emocionante. Supongo que siempre estoy un poco en negación al respecto. Como si hicieras esa pregunta y yo dijera, ¿por qué me haces esa pregunta y dices? Eres famoso yo diría, estás equivocado. Y yo diría, estás equivocado.